¡Eso es! ¡Bien! No cabremos todos en el avión. Gary y yo nos quedamos. ¿Qué? No sé, creemos que podríamos recoger a los que sigan vivos para sacarlos de aquí. Ya veremos cómo. No puedo abandonaros. Eres lo más importante, Nick. No olvides que aquí tienes una familia, ¿vale? Muy bien, vamos. ¡En marcha! ¡En marcha! ¿Alguien sabe cómo pilotar un avión? Tendremos que apoyarnoslas. Como podamos. Suerte. Abrochaos el centro. Ya era hora, carajo. Por fin nos vamos de aquí. Señor General Hemlock, el momento para la recolección es óptimo. Espere mínima resistencia. ¿Recolección? Solo cuando haya concluido la recuperación, iniciaremos la destrucción de la ciudad. Es Hemlock. Tenemos al alcance de la mano el arma de destrucción masiva. Más poderosa conocida. Despega, Nick. Mal momento para echarse atrás, tío. Hemlock está haciendo algo en la ciudad, recolectando algo. ¿Qué demonios buscará a ese tipo? La sustancia que exudan los zombies reis sería muy poderosa si se recogiese o sintetizase. ¡Hay que irse! Pero no podemos permitírselo. Estamos a punto de encontrar la cura para tu enfermedad. ¿No te gustaría? No lo entiendes. Si se sale con la suya, de poco importará tener una cura. Sea lo que sea, ya está en marcha. Annie tiene razón. La cura no valdrá de nada si no lo detenemos. ¡Nick, por favor! Papá, ¿qué haces? Katie, yo solía resolver problemas. No causarlos. Hay que acabar con ese hijo de perra. ¡Nick, papá, dame eso! Vamos, subiré a la crua. Te diré adónde va. No sé qué ve mi hija en ti. ¿Quieres impresionarme? Es tu oportunidad.